Es una pregunta capciosa. Si un país pasa a la postmodernidad, significa que todo el mundo pasa a la postmodernidad. Digo, a él la semana pasada le salió un salpullido horrible, que le debe explicar horrores, pobre. Y a su vez tener como pequeños objetivos que te vayan llevando a ese macro objetivo, como por ejemplo el implante de pelo que se hizo Lucho la semana pasada. Divertido, divertido, hay un karaoke en el centro, a dos cuadras de la casa de tu novia. Qué linda relación. Rodri tiró una muy buena que dijo como me encantaría levantarme al otro día y que la mina se haya transformado en una porción de pizza, como en una fugaceta. Yo no comunico con esa idea. Todos accedemos de manera diferente, no hay que saltar etapas, ¿no? Por ejemplo, él debutó la semana pasada, ya bastante grandecito. Sí, debuté en Macbeth, es una obra de teatro de Shakespeare. Ah, me encanta el teatro. Hay que decirle, porque le decís obra y piensa en construcción. Nuevo Top Line 7 Fresh Hell, único con gel de frescura que explota la velocidad de la luz.